Vaya Creo que esto no fue tan bueno Creo que Vaya Amigo, mira Todo está destruido Sí Todos están asesinados Ay, esto fue un poco raro En realidad no entiendo qué pasó Ay, no, el guerrero El ranger se murió en el azul Rápido Vamos a hacerlo Amigo Ay, no, amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Amigo Amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Josecita, sí Vaya Amigo 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 Amigo, ¿estás bien? No No es El que me mató Me atrapó un... Oh, Dios Oh, vaya No termino Tengo que seguir Caminando Vaya Vaya Todo está Muy malo Esto no está bien Para nada bien En fin Voy a... Voy a tratar de... ¿Cómo decirlo? Arreglar las cosas Vaya Todo está roto Destruido No está En buen estado Oh, Dios Oh, no Ranger Samurai El azul ¿Qué te pasó? No Estuve... Estuve... Peleando Estuve peleando Todo este tiempo Pero, ¿por qué tenías Que... Pero, ¿por qué tenías Que pelear? Yo Lo único que te tengo Que decir Es Que yo Cuyos Dino Cuyos Subtítulos Que Acabas de ver Cuyo Sí Cuyos Acabas de ver Fue Pero Un dinosaurio Fue un dinosaurio Robot ¿Dinosaurio robot? Esto es incomprendible Esto es incomprensible Yo dije lo mismo Pero 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 Una vez que los hayas visto No te puedo No te puedo Ellos Solo quieren matar Los programaron Para ir Pero si tratas De programarlos A su modo Ayudar Creo que te pueden A mí Creo que te Tienes que seguir Con esto Pero Yo ya no estaré contigo No No, por favor Lo único que tienes Que hacer Es Hacerlo por mí Recuerda Recuerda Matar O morir No 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 Ay no, no No te mueras No ¿Por qué se tenía Que morir? Vaya Tienes razón Tengo que hacer Como dijo Él Matar o morir Tengo que encargarme De esos dinosaurios Pero no sé Cómo Cómo Vaya No sé Cómo No sé cómo Hacerlo Quisiera saber Pero no sé No creo Poder hacerlo No Espe Ay Comí tantos frijoles Qué bueno Que me liberé Pero igual Tengo que saber Cómo derrotarlos Tan solo Quisiera saber Cómo Tienes que Pst 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 Encuentra la manera Resolviendo tus problemas Lo único que tienes que hacer Es Hacerlo Lo único que tienes que hacer Es luchar hasta que no te rindas 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 ¿De dónde viene esta luz? Oye ¿Ustedes se están viendo? Sí Pero no queríamos presentarnos No queríamos presentarnos Porque No queríamos combatir El mismo destino Un poco más No te rindas 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 Gracias.